Música Y bueno gente, ¿qué tal estáis? Soy Mr.Kanodin y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un nuevo truquillo bug que ya estaba de antes Lo parchearon y pusieron las paredes más altas Pero, eh, yo estuve pensando Este bug, vale, pusieron las paredes más altas Pero, si intentamos descubrir una forma en que se pueda salir del mapa intencionadamente O sea, yo queriéndome salir del mapa Y efectivamente gente, he encontrado una forma que se puede salir del mapa en la pirindola Y puedes avanzar casi todo el mapa y llegar a la meta el primero Eh, vais a flipar con este vídeo Si queréis que siga subiendo nuevos truquillos, nuevos bugs que salgan en los mapas Ya me sé unos cuantos de los nuevos mapas de las nuevas variaciones de esta actualización Así que si queréis que suba más vídeos hablando sobre estos bugs y enseñándolos Dejar un like que se agradece mucho Y suscribiros al canal de Youtube que estamos cerquita del millón Nos quedan 20.000 suscriptores Y si queréis ver los bugs o como intento hacer los bugs en Twitch, vale, en directo Tenéis abajo en mis redes sociales y en la descripción, vale Así que nada gente, nos vemos en el próximo vídeo Dejar un like que se agradece mucho Y nos vemos en la próxima Chao, chao Eh, me saldrá esto o no Esta prueba que hace aquí Si estamos en mezcla medieval Porque es medieval, tío Sí Del tiempo que tiene Voy a... Voy a esperarme atrás Para hacer esto ¿Qué quieres hacer? Ah, sí Yo lo quiero probar Bueno, no lo sé Así que lo veo en tu stream y luego lo hago Apartad Bichos Vale, ya está Ya lo tengo Ahora lo veo Ahora avanzamos por aquí Avanzamos por aquí Me caí Ya estoy Ya estoy Perfecto ¿Qué haces, tío? ¿Qué les ha pasado el partido? Casi Mira Aquí estamos empezando todavía, la verdad No, tío Yo lo que estoy viendo Es que Por menos estoy baneado del Fortnite, ¿vale? De por vídeo Eh, ¿qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? ¿Sabes lo mejor, Alberto? Lo que he hecho ¿Vale? Lo he descubierto yo En plan Yo sabía que si te salías del mapa Había un checkpoint que te llevaba más adelante En plan Eso lo sabía Pero No sabía si había una forma De Hacerlo Queriendo ¿Sabes? Yo pensaba que te daba el palo Y a veces te sacaba del mapa Y mira Y era random, ¿sabes? Pero el otro día estuve pensando Tío, si me rebota ¿Es un 3? Si me rebota Si me rebota el palo En plan Contra la esquinita A lo mejor se hago disparo para arriba No sé qué Y me salió 3 y frutas No, tío, a ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hostia, qué bien ¡Urlo, urlo! ¿Qué bien? Bro Yo me pongo detrás de la pared Yo, Dios Yo, literalmente Te voy detrás de la pared Vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Bruno? ¿Cómo? 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 Son 3 piezas? 3 piezas más frutas Y nos tiran frutas Uff Uff El arándano Ay, Dios mío Mira el arándano ese en medio No, 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 no A la pared, a la pared A la pared Pared, quiero pared No, una sandía Una sandía Una sandía Hostia ¿Esto qué es, tío? ¿Arándano? ¿Cuidado? Vale, 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 vale Yo sobrevigo, yo sobrevigo, eh Vale, voy a la pared Yo, pare, pare aquí, pare aquí Hostia, pero ahí Hay frutas, eh Hay frutas Yo no tengo pared, yo no tengo pared Me dan, me dan Tú, tú, tengo una macedonia aquí En mi pared Espera, vale Frutas del bosque Estoy picando Sí, literalmente Y son solo 3 fichas Ya, ya Es que encima no toca La prueba más difícil, yo creo ¿Eh? De esto Ah, que viene en plazano Hostia, la fresa esa No, 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 no Pero que no muere nadie, tío Ya, eso iba a decir Que mucha fruta Pero la gente muere menos, eh Ahora, ahora Te han muerto todo el mundo ahora, eh Como cuando va más rápido, tío Vale, bien Detrás de la pared Vale, vale, vale Controla, controla Quedan muy poco, eh Quedan 2 minutos Sí, bueno, al igual ha acabado por tiempo, Alberto Está flipando ¿Te imaginas? Bueno, a ver No sería la primera, eh Pero se están acumulando las flutas Con esto es imposible Ya quedan 2 Si, es que no caben los agujeros Queda 1 Vale, vale Uf, vale Por no me ha pasado esa... Ese arándano Bien, ya está Qué difícil, eh A ver, no es difícil Pero, ostras Ya tengo que salen de mate Te salen de suerte Un saludo Un saludo ¿Veis como no hace falta pedir saludos, gente? Tú le dices Se ha muerto mi perro, tío Un saludo Hombre, Alberto Tampoco te pasa Eh, mucha suerte RJ Pro Vale, Xavi Todo sandías, ¿sabes? Vale, bro Pero está probando sandías, tío Venga, tío Madrid Mía, la sandía Va, da bueno Chungo, eh Con las sandías, tío Un saludo Yo hasta aquí he llegado Mi participación Tío Odio esta prueba Y la de... Y la de los aros individuales Hostias, ¿solo dan sandías? Sí Sí Ahora vienen más cosas, oro Ahora vienen más cosas, sí Madre mía, qué chungo Tienes aliento Pone uno Se ha muerto mi perro Qué loro Un saludo para el perro Joder, cabrón, eh, tío Montaña de catorce, tío ¿Pero esto qué es? Lo que será lo próximo Ah, tercera fila Bien Vamos No hay nada Bueno, pues ya está Estoy muerto Déjanme aquí Estoy muerto Tengo una bola esa Magnífica Lo que ha pasado ¡Vamos! ¡Vamos! GG Es que cuando alguien sabe, pues sabe Let's go, aparte ha sido la partida del bug Así que, gente Dejad un like al video Dale like Dejad un like al video, gente Seguro que va a tarde el video como siempre Y bueno ¡Vamos! 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 ¡Vamos!